Tiene tanta polémica y ha dado tanto de qué hablar, bueno pues la reconstrucción de ese caso que se iba a realizar esta noche fue suspendida por el juzgado sexto de San Salvador. La suspensión fue por el partido entre Águila y Luis Ángel Firpo que está programado a las 7 de la noche en el Estadio Cuscatlán. Así lo confirmó el juez del caso, Roberto Arevalo Ortuño. Esta segunda reconstrucción implicaría el cierre de varias arterias alrededor del estadio pero se tuvo que suspender y habrá una nueva fecha para realizar esta reconstrucción. Se suspendió por un partido de fútbol.